¡Hola! ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo realizar una maqueta de una casa? Materiales Lápiz Borrador Cúter Marcador negro Regla Silicón frío O pegamento blanco Un pedazo de acetato Un cartón o tabla De 35 centímetros de ancho Por 40 centímetros de largo Un pliego de cartulina blanca Y el plano de la casa Dejo 3 hojas tamaño carta En 2 vienen los planos que unirán Y la otra con las puertas para recortar Tiene 2 habitaciones Un baño Sala comedor Y un pequeño pasillo En descripción dejo el link de los moldes para que los descarguen O solicítenlo al correo y se los envío Comenzamos Sobre la base de cartón o tabla Colocamos nuestro plano Centramos y lo pegamos De la cartulina blanca Recortamos 5 tiras de 11 centímetros de ancho Por lo que les dé el largo A todas las tiras le marcamos medio centímetro por lado Y trazamos una línea vertical A cada lado Con el cúter y del lado que no tiene filo Nos sirve para marcar dobleces Con este lado marcamos las líneas Como ven es más fácil hacer el doblez Así queda el doblez por ambos lados Y repetimos con las demás Muros de las habitaciones Con las tiras formamos los muros Primero hacemos el muro que separa las habitaciones Del resto de la casa Medimos la línea que cruza de lado a lado En este caso son 28 centímetros Pero le aumentamos medio centímetro a un lado Y medio centímetro al otro O sea que nos quedan de 29 centímetros en total Mismos que trazamos en una de las tiras Recortamos Ahora marcamos los medios centímetros de cada costado Que le añadimos a los 28 Que son los que mide realmente el muro Nuevamente con el lado del cúter que no tiene filo Trazamos el medio centímetro de cada costado Y hacemos el doblez Estos dobleces que realizamos a la tira Son pestañas que nos facilitarán la unión entre los muros Hacemos un recorte en un lado de cada pestaña Y así podremos pegar cada una de las esquinas Así nos queda el muro Sin pegar lo acomodamos en su lugar Y realizamos una marca donde va a estar el muro Que divide las habitaciones A un centímetro de la marca Pegaremos una de las puertas que recortamos Ya pegada Del otro lado colocaremos otra en el mismo lugar Se alcanza a distinguir la puerta que está detrás Así que será más fácil guiarnos Y que nos queden parejas Lista la primera puerta de la primera habitación Igual que la anterior Realizamos una marca a un centímetro del centro Pegamos otra puerta Y después por detrás Ahora medimos el muro que divide las habitaciones Igual que la anterior Con medio centímetro más de cada costado Si mide 12 centímetros Marcamos 13 Ya que sumamos los medios de los costados Nuevamente con el lado que no tiene filo La cuchilla del cúter Marcamos el doblez de los costados Y doblamos Cortamos las esquinas para pegar los dobleces Listo los muros de las habitaciones Muro del baño Lo mismo Medimos el frente del baño Sumando medio centímetro a cada lado Lo trazamos en una tira E igual que los anteriores Nos queda como una caja Con las pestañas pegadas También le pegamos una puerta al frente Y una detrás Hasta ahorita tenemos Muro de las habitaciones División de habitación Y muro del baño Muro de la cocina Igual que los anteriores Medimos el muro de la cocina Sumando medio centímetro a cada costado Lo trazamos en una tira E igual que los anteriores Nos queda como una caja Con las pestañas pegadas Y ahora si ya podemos ir pegando Cada muro a la base Muros exteriores Comenzamos midiendo el muro exterior Del frente de la casa Este costado Mide 14 centímetros Le sumamos medio centímetro más Al inicio En esta trazamos El medio centímetro Más los 14 centímetros Que mide El muro frontal Mide 10 centímetros Los trazamos Junto a los 14 centímetros Que hicimos en la tira Más medio centímetro Al costado Y recortamos Nuevamente Con el lado Que no tiene filo La cuchilla del cúter Marcamos los dobleces Doblamos cada uno Y doblamos la división De los muros Hacia enfrente Este muro Es de la cocina Y este otro Es el frente De la casa Ventanas El grueso de la regla Será el molde Con el que trazaremos Las ventanas En el muro De la cocina Colocamos la regla A unos 2 y medio centímetros De arriba Hacia abajo Trazamos una línea Horizontal Y una más Al otro lado A 2 centímetros De cada lado Marcamos Y trazamos Una línea vertical Borramos las líneas Que sobran De los lados Y nos debe quedar Un rectángulo Al centro del muro Dividimos en vertical El rectángulo Y a medio centímetro En paralelo Otra línea más Y recortamos Los rectángulos Que quedan divididos Guarden estos recortes Para tomarlos Como modelo En próximas ventanas Al muro frontal Le pegamos Una puerta Al lado izquierdo Dejando Un centímetro De espacio Entre el muro Y la puerta Tomando el recorte De la ventana anterior Trazamos Una al frente Pero en vertical Y recortamos Con el marcador Negro Trazamos El contorno De cada ventana Por ambos lados Con el acetato Realizamos Los vidrios Colocamos El acetato Al frente De la abertura De las ventanas Marcamos El rectángulo De las dos ventanas Un poquito Más grande De lo que son Y recortamos Y recortamos Por detrás De los muros Pegamos Los vidrios Con silicón frío Los pegamos Así nos quedan Pegados Los vidrios De las ventanas Y ya podremos Pegar Estos muros En su lugar Continuación De los muros Exteriores Medimos Desde la cocina Hasta la esquina De la habitación En una tira Marcamos La distancia Tal cual Lo que mide Sin dejar Pestañas Con el cúter Del lado Que no tiene filo Marcamos Esta distancia Cortes En las pestañas Donde se hace El doblez Acomodamos El muro De costado Y el muro Detrás Para que puedan Encajar Los muros Exteriores Con los interiores Marcamos El grosor De cada muro Interior Que topa Con los exteriores En la pestaña Baja del muro Este es el grosor Del muro La recortamos Completa Y así Hacemos Con los muros Interiores Que unen A los exteriores Como pueden ver Si encaja perfecto En los muros Ahora si Ya empezamos A pegar A la base Y a los muros Aquí me faltan Dos centímetros De muro Lo medimos Y marcamos En la tira Que sigue Aumentando Un centímetro más Es decir Quedará De tres centímetros Del lado Del cúter Que no tiene filo Trazamos Esa marca Doblamos Recortamos Las esquinas Donde se hace El doblez Y pegamos Para continuar El muro Medimos Medimos La distancia De todo Este muro Marcamos Y recortamos Igual que Los anteriores Recortamos El grosor Del muro De las habitaciones Para que encaje Perfecto Antes De pegarlo Hacemos Un ventanal Casi al final De este muro Al final De la tira Y con el grosor Que tiene la regla Marcamos Nuevamente Tomamos De base Los recortes De las ventanas Que hicimos Colocamos Uno en vertical En la marca Lo trazamos Y volvemos A trazar A un costado Dejando Medio centímetro De espacio El recorte De la ventana Lo reducimos A un cuadro Lo trazamos Debajo Del primero Volvemos A trazarlo Del otro lado Y recortamos Cada uno Con el marcador Negro Trazamos El contorno De cada ventana Por ambos lados Con acetato Realizamos Todo el vidrio Del ventanal Ahora si Ya pegamos Los muros Y hacemos Un último muro Para cerrar La casa Si quieren Pueden hacerle Algunas ventanas Siguiendo Los pasos Anteriores Bueno ya tenemos Toda la estructura De la casa División de habitaciones Baño Cocina Sala Comedor Y un pequeño jardín Con pasillo Empedrado En el próximo tutorial Mostraré Cómo armar Los muebles Y cómo realizar Un circuito eléctrico Para que tenga luz La casa Por lo pronto Les dejo esta idea Espero les guste Cualquier duda Aquí estoy Regálenme un like Comenten Compartan Suscríbanse Y hasta el próximo tutorial Bye